Oye, ¿jugamos? No, gracias. ¿Cantamos? No me gusta. Uy, qué serio. ¿Qué pasa? Un niño que no juega y que no canta, qué raro. Igual que esta canción. Escúchenla. ¿Acaso han visto algún león color azul? No. ¿O una tortuga más veloz que una vez tú? Sería muy raro. Así de raro sería un niño sin jugar, sin sonreír o sin jamás cantar. ¿Acaso han visto algún bebé con su bigote? No. ¿O han oído algún perrito rebuznar? No, nada. Así de raro sería un niño sin jugar, sin sonreír o sin jamás cantar. ¿Acaso has visto que la luna se ha cuadrado? ¡No! O que una hormiga pueda hurgar a un león ¡Imposible! Así de raro sería Un niño sin jugar Sin sonreír o sin jamás cantar